¡Acércate! Con una profundidad de unos 10 kilómetros, el epicentro se localizó en los 2.5 sur y los 79.4 oeste, a unos 15 kilómetros al suroeste de La Troncal, esa ciudad muy cerca de Guayas, en Ecuador. Hasta el momento no se reportan daños ni pérdidas humanas, pero sí se han registrado muchas personas a través de las plataformas, han registrado los reportes de que sintieron justamente el temblor. Así que vuelvo y repito, hace solo unos minutos, con una profundidad de 10 kilómetros y una magnitud de 4.1 en la escala de Richter, se registró un sismo a unos 15 kilómetros de La Troncal, en Guayas, en Ecuador. Nosotros seguiremos informando cualquier información de último minuto. Gracias por confiar en Café Más Noticias y Dios mediante, nos encontraremos para llevarles nueva información del tiempo. Gracias por ver el video.